Con sus pros y con sus contras adaptándose a este nuevo sistema. Seguro que sí. Bien, Ana, ha pasado una nueva sesión del Consejo Deliberante el pasado martes y me gustaría que me puedas contar, bueno, cuáles fueron los temas más salientes de esa jornada. Sí, bueno, hubo una serie de proyectos que se presentaron. En esta sesión tuvimos la noticia de que desde el Ejecutivo subieron los balances del año 2019. El único problema que estamos teniendo ahora es que no tenemos el informe del auditor, con lo cual está incompleto, pero por lo menos ya podemos ir mirándolo, ¿no? No se puede dar un tratamiento formal, digamos, dentro de la comisión, pero por lo menos ya podemos ir mirando y analizando un poco el balance, que era lo que también reclamábamos nosotros. Balance del 2019. Del 2019. Y también subieron el presupuesto 2020, con un año de retraso, que también estamos discutiendo, ¿no? Eso sí, ya empezamos a mirar, a discutir un montón de cosas. En un año atípico la verdad que es un poco complicado tener certeza de algunas cosas, pero bueno, siempre también están algunas cuestiones que hay que ir ajustando, ¿no? Pero ya es un avance que se haya presentado. Y sí, con un año de retraso, pero ya es un avance, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que estamos en este momento a full trabajando con tema números, más que nada, dentro de lo que es la comisión de legislación. El tema presupuesto tratamos de trabajarlo entre todos, los 13, aunque no sean, digamos, algunos de la comisión de legislación, así que bueno, estamos en eso, estamos conversando. ¿Y la comisión de legislación, entonces, trabaja en este asunto? ¿Qué pasa si algún número nos cierra, por ejemplo? Y bueno, ahí tratamos de acordar con el legislativo. ¿Con respecto a qué? Al balance. No, en ese caso nosotros hacemos las observaciones que corresponden y después de eso hay que votar. Justamente en el año 2000, el balance del año 2018 no fue aprobado por el Consejo, ¿no? Esos balances están desaprobados basados justamente en el informe del auditor y en cuestiones que nosotros vimos que no cerraban dentro del balance. O sea, los números cierran, las columnas cierran, dan exacto. Pero lo que no cierra son la información, digamos, que dan en esos balances, ¿no? Así que el balance del 2018 no fue aprobado por el Consejo. Esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Sí. En charlas anteriores también. No fue aprobado, pero ¿en qué queda eso? Bueno, el tema del 2018 quedó ahí. Y ahora tenemos que ver qué pasa con el 2019, que también estamos viendo algunas cuestiones que no estarían. Y ya nosotros, lamentablemente, en este punto ya empezamos a ver la posibilidad de recurrir a la justicia. Porque la verdad que, y es como reclaman mucha gente en las redes cuando uno hace una publicación, ¿no? Un poco también porque la gente ya está cansada de tantas cosas. Y a mí me ponen, por ejemplo, pues sí, bueno, y ahora que vas a hacer una denuncia, una denuncia civil, una denuncia penal, me preguntaba una persona ayer, ¿no? Porque la gente también ya está cansada de decir, al final ustedes piden informes, piden informes, reclaman, dicen esto, lo otro. Y bueno, y como no hay respuesta del otro lado, lamentablemente vamos a tener que acudir a la justicia. Es un punto al que uno no quisiera llegar. Por eso tratamos de hacer los reclamos, de pedir, insistimos, 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 muchas veces con lo mismo, que a veces también cansa y esto yo lo entiendo. Pero tampoco queremos llegar a la instancia de tener que acudir a la justicia porque se crea un clima, bueno, pero lamentablemente en el punto en el que hoy estamos, donde yo creo que todo el mundo es testigo de que nosotros reclamamos, pedimos, decimos, vos sos testigo, Dharma, porque yo vengo, creo que vine varias veces durante el año, y vos sos testigo de la infinita cantidad de pedidos de informes que hacemos y no se nos contesta. Entonces, lamentablemente, como el poder legislativo es un poder que está siendo ignorado en este momento por el poder legislativo, nosotros vamos a tener que acudir a otro poder que es el poder judicial. Lamentablemente eso es así y ya estamos trabajando en esto. Por ahí, una cuestión es que necesitamos tener información y necesitamos también que la población sepa, ¿no? Claro, claro. Si no, los poderes no estarían funcionando como deben de funcionar, ¿no? Ese es el problema. Por eso te digo, bueno, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el curso que toma cuando algo no se aprueba, cuando hay irregularidades o hay una sanción? Porque si no pareciera que todo queda ahí, nada más. Es así, es así. Lo que pasa es que, bueno, como te decía, uno trata siempre de no llegar a ese punto. Bueno, veamos, por favor, vean, reaccionen, corrijan. Pero si seguimos en la misma, al Consejo Deliberante se lo ignora desde que asume esta gestión. Yo estoy por hacer un listado de la cantidad de pedidos de informes que nosotros hemos hecho desde el 2018, te puedo decir. Y con términos, con plazos, que establece la Carta Orgánica, que es la ley por la que nosotros nos tenemos que regir en paso de los libres. Y resulta que, bueno, lo establece la Carta Orgánica, sí, y punto, listo. Se aprueba por unanimidad, porque estamos los 13 de acuerdo con que ese informe tiene que ser presentado, y ni así. Porque ni siquiera con el voto a favor de un pedido de informe del bloque oficialista, el Poder Ejecutivo responde lo que tiene que responder. Vos fijate, Dalma, que nosotros estamos celebrando que en el mes de septiembre se hayan presentado los balances, encima, incompletos. Cuando esto tiene por Carta Orgánica una fecha de vencimiento que es hasta el primero de mayo, digamos, ¿no? O sea, el último día de abril. A partir del primero de mayo el Consejo ya tiene que estar trabajando en las cuestiones que tienen que ver con el balance. Y celebramos porque a mediados de septiembre se nos presentan los balances del año pasado. Es una locura, ¿no? Es una locura. La Carta Orgánica establece que en el mes de septiembre el Ejecutivo ya tiene que presentar el presupuesto para el año posterior. O sea, en el mes de septiembre, que es el mes en el que estamos transitando, ellos tendrían que haber presentado el presupuesto para el año 2021. Y nos presentan el del 2020. Entonces, a partir de ahí, es todo un desfasaje de plazos y de términos que la verdad es que no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo. Entonces, nosotros lamentablemente ahora ya estamos estudiando y analizando una instancia que tiene que ver con lo judicial. Bien, y hablando de instancias judiciales y de cuestiones delicadas también, uno de los temas que ha sido tratado en la última sesión, y que por cierto no quiero pasar por alto porque me parece algo muy grave, y que no es la primera vez también que se habla de esto, maltrato hacia trabajadores municipales. Sí, así es. Acá, bueno, yo tengo la nota que fue presentada por la Mesa Sindical Municipal. Esta nota en realidad se la presentan, entra por mesa de entrada del consejo, pero también nos hacen llegar a los distintos bloques, ¿no? Así que si bien esto no entra, no entró el martes en lo que es el orden de la sesión, en el uso de la palabra que tenemos los concejales hicimos mención a esto porque nos pareció que tenía que ser tratado de manera urgente, porque justamente ese día había ocurrido un hecho lamentable realmente que es el que da, digamos, pie a que los sindicatos presenten esta nota y que tiene que ver, como decís vos, con el maltrato hacia el personal municipal. Y como también lo resaltás, no es la primera vez, ya que nosotros ya habíamos recibido una nota que tiene que ver con el maltrato de la gente que trabaja en el corralón por parte de quien está a cargo del personal, ¿no? Que acá nuevamente vuelven a hacer mención a que los maltratos en el corralón continúan. ¿Me permite la nota? Me gustaría poder dar lectura porque esto viene directamente de los gremios. Está firmado por todos los gremios. De la mesa sindical municipal, bueno, está SOEM, CTA, ATU, PCN, va dirigida al Consejo Deliberante, todos los bloques, dice la nota. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, los abajo firmantes, atento a los últimos hechos que se vienen aconteciendo con el maltrato de los coordinadores de recursos humanos, recientemente, actuando fuera de todas sus atribuciones y llevando hasta degradar a su propio compañero de trabajo. Los mismos son Corralón Municipal, Niño José, no hay por qué ocultar los nombres también, que claramente se establecen aquí, y la señora María Eva Lira, quien fuera nombrada para cumplir funciones de interactuar con el personal, no maltratar. Esperamos por lo antes expuesto, se dé tratamiento y que esto no lleve a que los gremios tengan que hacer una protesta masiva, con par y movilización. Atentamente, él afirma, ¿no es cierto?, de los titulares de cada uno de estos espacios. Así es. Espacios que tienen como integrantes a trabajadores municipales, independientemente de qué partido político es cada uno. Sí, 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 que muchos, por supuesto, también forman parte del partido político, del oficialismo en este momento, pero que, sin embargo, la verdad, yo lo dije en el recinto, les felicito, porque se ponen al frente de una pelea que es totalmente justa y que es para lo que ellos realmente están, digamos, ocupando un cargo en un gremio, ¿no? Y una de las cosas que comentaba yo en el recinto, mira, Dalma, yo creo que uno de los paradigmas que realmente fue cambiando con respecto al manejo del recurso humano en las organizaciones a través del tiempo es justamente la forma en que se valora y se trata a las personas que forman parte de una organización. Y la verdad que ni siquiera eso se tiene en cuenta acá, ¿no? Porque, mirá, los empleados municipales con el sueldo miserable que cobran, porque debe ser uno de los sueldos más bajos de la provincia, y eso también, cuando hago la publicación, la cantidad de gente me dice, por favor, reclame, porque no puede ser el sueldo miserable que cobran. Ni hablar de la gente que trabaja con el contrato este tan precario con el que cobran algunos 4.000 pesos, ¿no? Con 6 hijos algunos. Los sueldos indignos que cobran, no tienen ni siquiera la indumentaria necesaria para poder trabajar un día de lluvia. Ahora tenemos el caso de una persona que se accidentó también en el basural, que estamos trabajando en eso, manejando residuos patológicos, porque tampoco ni siquiera ese cuidado se tiene. Cuando empezó el tema de la pandemia, la gente que estaba trabajando en la ruta, en el control, que todo el mundo vio en las condiciones que estaban trabajando. O sea, además de tener que soportar todo esto, encima son maltratados. Te interrumpo aquí, Ana, porque la gente también hacía su comparación, ¿no? Sí. Uno lo veía en las redes sociales y demás y comparaba a otras localidades correntinas y que incluso mucho más chicas que Paso de los Libres, los puestos de control que tenían, de materiales que realmente protegían a los trabajadores y comparaban con lo que teníamos en Paso de los Libres y realmente deplorables. Pero una carpa, una choza, sin baños. Yo estuve en el lugar, yo creo que habrán visto el video, pisaban sobre unas maderas en el barro como si fueran chanchos en un chiquero, perdón por la comparación, pero realmente la forma en que estaban trabajando era, fíjate vos que eran personas que estaban en la primera línea, en el peor momento de la pandemia, y a ellos no se los cuidaban. Y siguen sin cuidarse esa gente, porque vos fíjate que los empleados que están trabajando en los controles, que la verdad todo mi reconocimiento para todos los que están en los controles desde que empezó esto, están en contacto permanente tomando la temperatura, a veces en contacto con los camioneros que ingresan, y ni siquiera se les hace un test como corresponde. O sea, la verdad que son tantas cosas por analizar, tantas cosas por analizar, pero que en definitiva terminamos siempre en la misma conclusión. El empleado municipal está trabajando en muy malas condiciones, muy mal remunerado y encima maltratado. La verdad que ni siquiera hay un calificativo para poder describir la situación por la que están atravesando. Y más de uno podrá decir, bueno, sí, esta habla porque es de la oposición. No, señores, hablo. Primero, como hija de un empleado municipal, mi papá trabajó toda la vida como empleado municipal. Y después como compañera de todas estas personas, porque yo también estoy trabajando en este momento en la municipalidad, soy también una empleada que está trabajando ahí, ¿no? Está bien, en otras condiciones, pero la verdad que no hacerse carne de un problema como que están planteando, yo vi a la persona que fue maltratada en ese momento llorar de una manera que vos decís, ¿cómo puede ser una persona a la que conocemos y sabemos que trabaja? Porque realmente trabaja. ¿Podemos hablar de una especie de persecución ideológica? Y se puede hablar, porque la verdad que la persona que en ese momento, pero no es la única, ¿no? En este caso es como que explotó el tema porque... Se habla de Corralón también. También de Corralón. Bueno, en este caso estamos hablando de una persona que trabajó con la gestión anterior y por eso también podríamos pensar que puede ser una cuestión de una persecución ideológica, pero no es la única persona. Y el maltrato se da en muchas áreas del municipio. Entonces, sí se persigue a las personas que piensan diferente en lo que tenga que ver con la cuestión política, pero tampoco se valora a los que son ni siquiera del mismo partido, ¿no? Porque la verdad que las condiciones no mejoran para nadie. Para todo el mundo que trabajan en la municipalidad, las condiciones son realmente precarias. ¿En qué quedó todo esto del maltrato? Y ahora yo creo que los gremios van a tomar carta en el asunto. Hablaron inclusive hasta de una posible denuncia penal en su momento. Ellos sé que están trabajando. Ayer me comuniqué con alguien de otro de los gremios que me llamó y se van a ocupar del tema. Y yo creo que esto que ellos dicen acá con paro y movilización, si no toman alguna medida con respecto a estas cuestiones que están pasando, creo que lamentablemente vamos a tener esta situación. Yo celebro sinceramente que los gremios estén del lado de los trabajadores. Independientemente de qué partido político pertenezca cada uno, que puedan actuar en estos casos. Y también el pedido, ¿no es cierto?, desesperado al Consejo Deliberante para que algo se haga. Así que entiendo también la postura. ¿Hubo algún concejal del oficialismo que se haya manifestado respecto a esto o no? No, ninguno. Lamentablemente no. La verdad que no entiendo por qué no, ¿no? Porque en ese caso, y vuelvo a insistir con lo que digo siempre, nosotros en ese lugar no estamos representando a una gestión o a un partido político, nosotros estamos representando a toda la población de Paso de los Libres. Y en este caso, a trabajadores que están en condiciones de inferioridad con respecto a quienes tienen a cargo una coordinación o quienes nos están dirigiendo, ¿no? Y la verdad que no haberse manifestado, bueno, está bien, cada uno actúa como le parece y como cree que tiene que actuar. Pero bueno, vos juntás, no, nadie se manifestó a este aspecto. Particularmente conozco a una de las trabajadoras. Obviamente uno omite dar nombres porque imaginate lo que eso puede implicar, ¿no? Pero conozco a una de las trabajadoras y sé todo lo que da por el municipio en el sector que le toque estar como trabaja. Se la ve sol y lluvia trabajando. Así que lamentable que esto suceda. Me parece que desde diferentes espacios hay que repudiar, ¿no es cierto? Totalmente. Ana, otro de los temas también presentado, proyectos, se está intentando promover la creación de una oficina de control patrimonial. Contame un poquito de qué se trata. Sí, mirá, nosotros justamente esto está basado en una especie de consejo que se nos dio o que se le da al consejo cuando el contador Martinelli presenta el año pasado el informe en el auditor y él expresa el problema que tuvo justamente cuando tiene que acceder, digamos, a algunos bienes, tener que controlar algunos bienes del Estado. Entonces, él como que nos da la idea de que sería bueno que dentro del municipio exista tal oficina. Y la idea de esto es que en esa oficina haya un control permanente de altas y bajas de bienes del municipio, ¿no? Digamos como un stock permanente de qué ingresa, qué se compra o qué se da de baja. Porque, mirá, también basado en un pedido de informe que nosotros hicimos con respecto al parque automotor del municipio, donde hay una preocupación porque hay un montón de vehículos que nosotros sabemos que correspondían o pertenecen al municipio y que no los vemos, no sabemos dónde están. De hecho, como no tuvimos una contestación a este pedido de informe, vamos haciendo pedidos puntuales. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se preguntó dónde está un Bora, que sabemos que es de propiedad del municipio y no lo estamos viendo. Y este martes yo pregunté con respecto a la ubicación de un vehículo Sprinter, de Mercedes-Benz, y di el número de dominio, inclusive, ¿no?, que en su momento estaba destinada como ambulancia y que hoy no se la ve. Entonces, tenemos que ir puntualmente preguntando por cosas cuando realmente deberían ellos darnos el informe. El parque automotor está compuesto por tal cosa y tal otra. Y tendría que ser de más fácil acceso. Totalmente. Entonces, el hecho de que haya una oficina, cuando cambia la gestión, no hay problema, porque entonces vos decís, bueno, la oficina que lleva, digamos, el control de lo que es el patrimonio del municipio, se entrega este detalle. Esto se compró, esto se deja, ¿entendés? Entonces, creo que también hace a la transparencia de cualquier gestión, no estamos hablando exclusivamente de esto. Entonces, nos parece que es importante la creación de este espacio, que depende exclusivamente del intendente también, y que, bueno, ahí vayan teniendo un control de cuáles son los bienes patrimoniales con los que cuenta el municipio. Antes de continuar, Ana, te voy a invitar a que podamos ir a una breve pausa, porque nos están llegando imágenes también a nuestro mensajero que queremos compartir con nuestros oyentes, y hay unas preguntas puntuales más que queremos hacer alusión. Bueno. Como, por ejemplo, ¿qué pasa con el boleto de transporte urbano de pasajeros? El último aumento. Sabemos que el Consejo Deliberante ha hecho una delegación de esta atribución, de este poder al Ejecutivo, y la gente viene consultando. ¿Por qué no se piden los concejales respecto a esto? Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos luego de la pausa. Ya los chicos estaban trabajando allí en unas imágenes que nos iban llegando, pero previo a la pausa les decía, concejal, uno de los temas que viene preocupando a la gente, principalmente a aquellos que utilizan el transporte urbano de pasajeros para ir a hacer sus trámites, para ir a trabajar, en fin, es que se dio lugar a una medida cautelar justamente para que no pere el último aumento que el Ejecutivo autorizó, de 10 pesos al boleto, y que aparentemente por una no notificación no se ha cumplido. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Consejo Deliberante no se expresó al respecto? Mirá, en este caso puntual, Dalma, vos sabés que hubo una audiencia pública donde se trató el tema. Esa audiencia pública fue programada para un día martes a las 10 y media de la mañana, que es el día en el que el Consejo Deliberante está sesionando. Nosotros no fuimos notificados tampoco a la audiencia, está bien, tenemos la obligación de enterarnos por los distintos medios, pero nosotros ya teníamos, inclusive ya estaba anunciada esa sesión y estábamos sesionando en el Consejo. Tengo entendido que lo que plantean ahora es justamente la nulidad porque el Consejo Deliberante, el Poder Legislativo, no estuvo presente en esa audiencia pública. La verdad que ahora las cuestiones ya van, digamos, por otro carril, que es el carril de la justicia. Yo no sé si el Ejecutivo realmente está notificado de esta medida. La verdad que no te sabría decir por qué no se está aplicando, digamos, la medida cautelar de la que vos hablás. Porque, insisto, va por otro carril, ¿no? Así que ahora hay que ver, porque a ver si se da lugar al planteo de esta nulidad. El Consejo Deliberante tiene que participar, digamos, en esto. Así que hay que ver ahora cómo siguen las cuestiones judiciales para poder... Ajá. Digo, ¿no? Porque, bueno, la acción de amparo también va contra el Consejo Deliberante porque se habla de un posible incumplimiento, de una inconstitucionalidad. Incluso, concejal, preguntarle su opinión respecto a la Carta Orgánica. Cada vez son más las voces que se levantan y dicen, necesita una reforma. Es que nosotros venimos planteando justamente esta necesidad. Nosotros a la hora de legislar y a la hora de tener que trabajar un proyecto, nos encontramos con un montón de cuestiones que están desactualizadas dentro de la Carta Orgánica, inclusive con muchos vacíos. Y entonces venimos planteando la necesidad de una reforma en la Carta Orgánica. Lo que pasa es que es un poco más complejo, ¿no? No es que nos juntamos y podemos reformar. Acá hay que llamar a una comisión especial, eso tiene que ser el año en que hay elecciones. Es todo un procedimiento, ¿no? Que también requiere recursos. Así que, bueno, nosotros estamos planteando esto, estamos trabajando y estamos tratando de organizar para ver si el año que viene, que tenemos elecciones, se puede hacer todo para que se pueda modificar la Carta Orgánica, coincido que hay un montón de cosas. De hecho, nosotros nos encontramos con un montón de problemas debido a la desactualización que tiene nuestra Carta Orgánica. ¿Existe la posibilidad de reforma? Sí, claro que sí. Es que existe la necesidad urgente de tener que hacerlo. A partir de ahí, nosotros tenemos que acudir, digamos, cuando hay vacíos o cuando está desactualizado, a otras normas, ¿no? Que tienen que cubrir esto. Bueno, básicamente te cuento, por ejemplo, lo que tiene que ver con balances y demás, en lo que no está legislado, nosotros tenemos que ir a lo que es la ley de contabilidad provincial, por ejemplo, ¿no? Entonces encontramos ahí la respuesta que no encontramos en nuestra Carta Orgánica. Pero esto es fundamental, sí. Así que coincido completamente, de hecho, los 13 consejales que estamos hoy, como nos encontramos con estos problemas, estamos de acuerdo en que necesitamos reformar nuestra Carta Orgánica. Y con respecto a lo que tiene que ver con el boleto, por supuesto, ahora hay que ver, porque no sé cuál es la acción que vos mencionabas que se hace en contra del consejo o como una responsabilidad del consejo, porque el consejo no llamó a ninguna audiencia pública, nosotros no hemos sido notificados y de hecho nosotros no avalamos, ni siquiera lo discutimos al precio del boleto, que también esa es una atribución del consejo, ¿no? Así que la verdad que en este caso el consejo no tiene responsabilidad en lo que ocurrió. Supongo que si hay alguna cuestión que ellos plantean en contra del consejo, nosotros tendremos que ser notificados y daremos la explicación que haya que dar, ¿no? Pero nosotros no fuimos notificados de la audiencia, no hemos sido invitados y te vuelvo a decir que justamente esa audiencia se lleva a cabo el día que nosotros estábamos sesionando en el Consejo Deliberante. Bien. Pasemos a las imágenes, Sebastián, si te parece que nos iban llegando. ¿Vienen recorriendo algunos barrios y recibiendo reclamos de vecinos también? Sí, bueno, esto en realidad nosotros ahora lo empezamos a publicar porque siempre estamos haciendo algún recorrido, ¿no? Permanentemente estamos recorriendo. De hecho, los pedidos que nosotros hacemos y los proyectos que hacemos están basados justamente en charlas con los vecinos, en visitas a los diferentes barrios. Acá en este caso las imágenes que se están mostrando, bueno, de los diferentes microbasurales que hay en la ciudad, nosotros ya hemos pedido a través de un proyecto que no está siendo cumplido, nosotros no lo están cumpliendo, así que decidimos ir personalmente, sacarnos la foto en el lugar. ¿Qué zona es esta, Ana? Esa es la parte que está atrás de Gendarmería. Ajá. Ahí en una publicación que yo hice, justamente un vecino me pone, por favor, te pido a que te acerques, que se acerquen a Yrigoyen e Isler. Ajá. Y que vean, porque ahí se hizo un microbasural gigante. Y esto es en la parte ya cerca de la costanera. Creo que es Alem la calle, que es por donde entra, justamente donde tienen la oficina, la gente del TIC. Sí. Esa calle para abajo, ya cerca de la costanera, es impresionante. Y esto cada vez más amplia. Cada vez más amplia ese basural. Ajá. Es increíble. Vos sabés que lo que decíamos, pareciera que se eligen los lugares con las mejores vistas de Paso de los Libres para crear los microbasurales. Es una barbaridad. No pasa solamente en zonas alejadas, sino que vivimos también en zonas céntricas. Incluso hay proyectos, hay pedido también de que se pueda atender un poquito más a los espacios públicos, a las plazas. A los espacios públicos. Bueno, con respecto a los microbasurales que se van dando en diferentes lugares, hicimos un proyecto que también fue aprobado, pero bueno, todavía no tenemos respuesta y entonces vamos con casos concretos. Y con respecto a los espacios públicos que vos planteabas, también las plazas están en muy mal estado. Lo que decíamos es, hoy tienen los chicos la posibilidad de poder ir a distraerse un poco y a jugar un poco, respetando los protocolos, por supuesto, ¿no? En alguna plaza donde puedan tener algún juego y los juegos están todos rotos. Inclusive con problemas de electricidad en algunos postes de luz, donde realmente es un peligro, ¿no? Que los chicos puedan tocar y tener algún problema con eso. Así que, bueno, eso también pedimos, los juegos del parque de turismo, los juegos de las diferentes plazas. Lamentablemente tenemos que acudir a esto, ¿no? A tener que publicar. Cuando la gente nos dice, ocúpense de tal cosa, que también esto, te quiero hacer referencia un poco a lo que decíamos hoy, ¿no? A veces uno hace una publicación y dicen, se ocupan de esa pavada y no se ocupan de tal cosa. Nos estamos ocupando de todo. Lo que pasa es que no publicamos todo lo que estamos haciendo tampoco, porque a veces publicar y también la gente se enoja, ¿no? Y todo viene en base a pedidos de vecinos. Es que la gente está cansada de pedir cosas y no ser escuchada, ¿no? Entonces todo el mundo quiere que, por supuesto, se hagan los pedidos de cuestiones que son urgentes y que necesitan una respuesta inmediata. Yo creo que el tema de los microbasurales, la otra vez yo publiqué también una foto, que en plena Plaza San Martín por calle Uruguay era un basural que no podía ser, pleno centro. O sea, los microbasurales no están bien que se hagan en ningún lado, ¿no? Pero hay cosas que ya son demasiado evidentes y están a la vista de todos. Entonces pareciera que cuando uno hace una publicación van y lo resuelven, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que tuvimos que acudir a esta herramienta para poder... Es buena hora que se publique, entonces, ¿no? Así es. Bueno. Así es. Hay un punto de aparte aquí, tema Badines, Rí, Reguera y Belgrano. Son múltiples las inquietudes también, ahí están las imágenes. De falta de señalización, de decir, bueno, estos Badines que se hicieron hace muy poquito, pero que realmente, Ana, si no se señaliza esto, va a traer accidentes de tránsito. Entonces, nosotros lo manifestamos, puntualmente el concejal Gatti lo dijo en el uso de la palabra, que por favor señalicen eso porque son muchas las quejas de los vecinos y la verdad que hay más de un auto roto ya por esto. No cuesta nada poner una señalización que tiene que estar antes y en el lugar también, avisando que está el Badén, porque la verdad que mucha gente, como es nuevo, ahora recién nos estamos enterando de cómo es y de la profundidad que tiene, ¿no? El que se curó... Pero esto debió ser señalizado antes. Claro, el que circuló en esta zona se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Es terrible. Sí. Sí, sí, sí. Espero que eso señalice antes que tengamos que lamentar alguna situación, ¿no? Sí. Que es lo que comúnmente muchas veces pasa. Sí, sí. Estacionamiento en alrededores de Plaza San Martín e Independencia fue otro de los temas abordados. Sí, este fue un proyecto que se presentó también el martes y que está basado justamente en el problema que surge a partir de la falta de espacio para el estacionamiento, ¿no? Problema diario. Increíble. Bueno, acá en la Plaza Independencia, en esta zona, ¿no? Ahí tenemos la municipalidad, el banco, la policía, la iglesia, la escuela 93, el cine. La verdad que hay un montón de instituciones ahí y que la gente cuando tiene que estacionar, tiene que estacionar muy lejos y hay ocasiones donde hay jubilados que van a cobrar y que tienen que caminar mucho, ¿no? Bueno, el tema del estacionamiento, la verdad que es un problema que no solo pasa a los libres, eso se da en muchos lugares de la provincia y del país y del mundo, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo, bueno, y en la Plaza San Martín, ¿qué tenemos? Enfrente a la Escuela Normal, al Profesorado, a la Escuela Verde, por Calle Belgrano tenemos un jardín, tenemos negocios y por Calle Colón también. Entonces, lo que estuvimos viendo, y esto también quiero decir que fue una cosa que lo conversamos con el señor Risi, que él también nos vino a traer la propuesta y a ver si podíamos trabajarlo, y la verdad que a partir de ahí empezamos a ver, estuvimos en el lugar. En las dos plazas hay un cantero de tierra, termina el cordón y ahí hay un cantero de tierra, que la verdad que ese espacio no se ocupa. Entonces, para el estacionamiento a 45 grados también trae aparejado, digamos, otro problema que te reduce el carril para circular. Claro. Entonces, necesariamente hay que entrarle, digamos, un poquito a la plaza para que no se reduzcan los carriles y se pueda seguir estacionando de la otra mano también. En el caso de Belgrano no, porque ahí ya está prohibido, digamos, está prohibido el estacionamiento desde el año pasado. Sí. Entonces, si se puede entrar un poco en las plazas y poder realizar, también otra cosa que dijimos es tratemos de respetar los árboles. Algunos, la verdad, que están muy enfermos, muchos árboles, y no son muchos los que están sobre el cordón. O sea que tampoco sería un problema eso, ¿no? Entonces, lo que poníamos en el proyecto está comprobado y está medido, porque de hecho lo hicimos, que estacionando a 45 grados podemos estacionar entre 6 y 8 autos más por cuadra. Pero necesariamente para que no se reduzca el carril hay que entrarle un poco a la plaza. La verdad que en la plaza Independencia la vereda es ancha, no habría problema en tener que entrar, digamos, un poco ahí. Es viable que se pueda hacer eso. Es viable, es muy, muy viable. Así que, bueno, ayer lo tratamos en la comisión, lo que dijimos es, vamos a ir con los ingenieros de la municipalidad, hay un arquitecto que sé que también que está trabajando en algunos proyectos, y vamos a tratar de hacerlo de manera conjunta, digamos, ¿no? Si bien el proyecto sale del bloque de eco, es necesario que podamos trabajar todos juntos. Yo creo que estéticamente también va a quedar muy lindo y va a solucionar un problema que realmente es algo de lo que la gente se queja y viene reclamando también, ¿no? Ajá. Bien, concejal, dos inquietudes más antes de dejar irla. No, no, no. Por un lado, gente de Don Bucito que viene reclamando hace un montón una garita que se ha quitado y que nunca más volvió. Esto es algo que nosotros... Incluso eso lo trataron en la comisión. Sí, el año pasado ya habíamos pedido que vuelvan a poner la garita. La verdad que no hubo tampoco respuesta con respecto a esto. Así que, bueno, ahora lo que voy a hacer yo es pedir a través directamente de un proyecto o algún pedido específico que vuelvan a colocar las garitas, porque realmente esa zona, como siempre, es muy olvidada, ¿no? En un montón de cosas. Esta es la zona donde estaba... En el reglo de calles... Ahí está, ahí está la zona donde estaba antes, me dice aquí, nuestro operador. Sí, ahí había una garita, sí. Bueno, es un pedido constante también y, bueno, recordábamos que esto fue tratado en el Consejo Deliberante y la segunda, concejal, el tema de los autos depositados en frente de la comisaría segunda. Sí. También hay una ordenanza. La pregunta y el cuestionamiento de los vecinos de la zona que dicen, ¿qué pasó? ¿Se abordó? ¿Hay una ordenanza también? Hay una ordenanza, hay una ordenanza que está aprobada por el Consejo. De hecho, se sacaron algunos de acá del centro y ahora sé que algunos que estaban ahí en frente a la Policía Federal también comenzaron a sacar. Pero, por supuesto, faltan esos que tendrían que sacarlos de manera urgente, porque la verdad que es un problema también. ¿Quién es el que se encarga de la aplicación práctica de las ordenanzas? El Ejecutivo, siempre es el Ejecutivo. El Consejo Deliberante lo que hace es legislar y darle la herramienta, digamos, al Ejecutivo para que pueda ejecutar lo que nosotros legislamos, ¿no? Bien, bien. Consejal, ahora se la tengo que... Voy a ir. Bueno, próximo martes habrá sesión nuevamente. Va a haber sesión nuevamente, van a haber algunos temas importantes a tratar, algunos que seguimos trabajando en comisión porque todavía están incompletos los informes, pero ya seguimos avanzando un poco más. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y también es importante todo este repaso que uno va haciendo sobre temas de interés general para todas las mujeres. Sí, sí. Yo creo que es importante. La verdad que yo te agradezco muchísimo este espacio porque la gente puede conocer qué se está trabajando en el Consejo Deliberante y también saber que nos estamos ocupando de un montón de cuestiones que a veces reclaman en las redes y no es que no se estén tratando, se tratan, por supuesto, que se trabajan. El tema de los sueldos municipales que me reclamaban en las redes, el tema de la salud pública, que me decía uno, por favor, ocúpense de la salud pública en lugar de ocuparse de estacionamientos y demás. O sea, son muchas cosas y de todo nos tenemos que ocupar porque todo es importante, digamos, ¿no? Y lo estamos haciendo. Eso quiero también que la gente sepa. Y tener este espacio para dar a conocer me parece más que importante, así que muy agradecida. Gracias a usted, concejal. Brubi, pausa, Sebastián, y continuamos con más aquí en la Radio TV.